Durante los últimos seis meses han aumentado considerablemente las malas prácticas de la banca sobre seguros, según el Colegio de Mediadores de Seguros. Y es que las entidades bancarias continúan vinculando la concesión de créditos a la contratación de seguros, unas prácticas abusivas que desde la entidad nos animan a denunciar. Afirman que los bancos están incumpliendo reiteradamente la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, además de la Ley de Mediación de Seguros y de la Ley de Defensa de la Competencia. Afirman que las administraciones son cómplices de estos abusos ya que siguen consintiendo una situación que va contra el libre mercado y contra los derechos de los clientes, que en el momento de pedir un crédito están en una situación de inferioridad. Desde el Colegio de Mediadores no se oponen, matizan a que la banca venda seguros, sino a la forma en que lo hacen. Recuerdan que la práctica de vincular la concesión de un crédito a la contratación de un seguro tiene otra derivada muy grave para el cliente. En muchas ocasiones el usuario paga un precio más alto que el del mercado o recibe unas coberturas por encima de sus necesidades reales. Gracias.